Y... ¡adentro gol! ¡Otro gol más! ¡Otro gol más! Y empatarán el partido. Apenas empezado el segundo tiempo. ¿Podrán remontar de forma heroica este partido? Con muchas ocasiones de gol. Espero que veamos muchos así esta temporada. Y con esto terminamos esta tarde nuestra retransmisión. Gracias a Iñaki Cano que nos acompañó durante el partido. Muchas gracias Juan Carlos. Fue un buen partido. Y les decimos a todos ¡adiós!